La FIFA dio a conocer los finalistas para el Balón de Oro 2015, en donde el Barcelona de España ocupa dos posiciones al ser nominados Lionel Messi y Neymar, mientras que Cristiano Ronaldo es el representante del Real Madrid. El astro brasileño Neymar es el único de los tres finalistas que no ha sido galardonado con este premio. Lionel Messi busca ganar su quinto Balón de Oro después de haberlo obtenido cuatro veces en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Por su parte, Cristiano Ronaldo ha sido el mejor jugador del planeta en tres ocasiones, 2008, 2013 y 2014. Para esta edición, el favorito a ganarlo es el 10 del Barcelona y de la selección argentina Lionel Messi, que fue parte importante de un gran año de su club en el que ganó el famoso triplete. Conquistaron la Liga de España, la Copa del Rey y la Champions League, credenciales que lo ponen como ganador indiscutible. Por su parte, CR7 con su club el Real Madrid no obtuvo ningún título en el año futbolístico 2014-2015, algo que es considerado un fracaso para la Casa Blanca. El astro lucitano declaró que el trofeo seguramente lo ganará Lionel Messi, consciente de que no tuvo la mejor temporada de su carrera. Neymar tuvo probablemente su mejor temporada con el Barça, sin embargo, no ha alcanzado el nivel de protagonismo de sus rivales en la lucha por el Balón de Oro. También se dio a conocer la terna para el mejor entrenador del año y le integran Pep Guardiola del Bayern Múnich, Luis Enrique del Barcelona y Jorge Sampaoli de la selección chilena. En esta terna, el favorito es el español Luis Enrique, al conquistar el triplete con su club. Pep solo ganó la Liga Alemana y aunque el Bayern no tuvo rival en su país, en la Champions no pudo superar las semifinales. Jorge Sampaoli llevó a la selección chilena a conquistar por primera vez en su historia la Copa América al derrotar en la final del torneo continental a la selección de Argentina. Sin embargo, es poco probable que le pueda arrebatar el galardón a Luis Enrique. Los ganadores se darán a conocer, como ya es una tradición, en la gala de la FIFA del próximo 11 de enero. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.